Filosofía y literatura en Iberoamérica, la gran mayoría son países de Hispanoamérica, pero también he nombrado a algunos personajes del ámbito de la cultura brasileña. Filosofía y literatura en Iberoamericana La obra es una filosofía estética de 1920. Guillermo Frankovich fue filósofo y dramaturgo boliviano. Compaginó dos materias diferentes, pensamiento, que es filosofía, y literatura como dramaturgo. La obra es el pensamiento boliviano en el siglo XX de 1956. Alejandro Deustúa fue filósofo, pedagogo y diplomático peruano. El principal difusor en Perú de las corrientes filosóficas provenientes de Europa de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX, fundamentalmente en torno a lo referente a la estética. La obra es las ideas de orden y libertad en la historia del pensamiento humano, de 1917 a 1922, cuando se hizo la publicación de su obra. Miguel Ángel Vidasoro fue filósofo argentino. La obra es Existencia y Mundo de 1954. Eurialo Canabrava fue filósofo brasileño, con la obra de Introducción a la filosofía científica de 1905. Y en torno a Gaula, Mariano Ibérico, que habla de la estética y la metafísica, que es al final la dualidad del pensamiento de la filosofía desde la época de la antigua Grecia, y del ser y aparecer, que el ser puede existir, pero no puede existir y aparecer y encontrarse en nuestra propia mente. Y ahí, cuando hablamos de algo dual filosófico, es que hay cosas que existen del mundo sensorial, que son los sentidos, y hay otras que son racionales, que se encuentran en la mente. Y esas, a lo mejor, no se pueden ver o no se pueden proyectar tan fácilmente a nuestros sentidos, como seres humanos. Dejando el pensamiento y centrándome en la literatura de Iberoamérica, trajeron grandes escritores. Rodolfo Oroz Echeibe fue filólogo chileno. Se especializó en el estudio y la enseñanza en latín, inglés, gramática y lingüística. La obra es teoría y curiosidades relativas al lenguaje de 1930. Carlos Medinaceli fue escritor y crítico literario boliviano. Jesús Lara perteneció a la generación combativa, que comenzó su andadura en la década de los años 30. La obra es Estudios críticos de 1968. Jesús Lara fue narrador y ensayista boliviano. Destacó por su narrativa indigenista y su labor de defensa de los indígenas del valle de Cochabamba y del pueblo quechua, cuya literatura y tradiciones recogió. Una de sus obras, La literatura de los quechua, ensayo y antología, de 1961. Jesús Lara se centró mucho en los indígenas, en su ámbito literario. Medinaceli perteneció a la generación combativa, como otros escritores que había que nombrar en las siguientes diapositivas. Y Rodolfo Echeibe fue filólogo chileno y se centró en los idiomas, como también en la gramática y en la lingüística. De ahí su obra, Teoría y curiosidades relativas al lenguaje, de 1903. Medinaceli perteneció a la generación combativa. También Antonio Díaz Villanueva fue escritor boliviano y la obra es Leyendas de mi tierra, de 1921. Óscar Cerruto fue poeta y novelista boliviano. Su obra se ubicó en la vertiente más vanguardista del posmodernismo hispanoamericano. La obra es Cerco de penumbras, de 1921. Jaime Sain fue poeta boliviano. Su obra se desarrolló dentro del movimiento de experimentación individual subsiguiente al posmodernismo, en la segunda mitad del siglo XX, y la obra es Aniversario de una visión de 1960. Una obra es muy importante desde la segunda mitad del siglo XX en Hispanoamérica. Es verdad que no son tan conocidos como García Márquez o Vargas Llosa, que son los más importantes de la literatura del ámbito hispanoamericano. La familia Bedregal y Augusto Guzmán. Juan Francisco Bedregal fue escritor y jurista boliviano. Hizo dos materias la jurisdicción y la literatura, de formación romántica y con criterio abierto para las corrientes modernistas. Es decir, que estuvo ligado al principio al romanticismo y luego también dentro del modernismo. La obra es La máscara de Estuco. Yolanda Bedregal fue poeta y novelista boliviana, la hija de Juan Francisco Bedregal. Se consagró como una de las escrituras destacadas del postmodernismo hispanoamericano, un movimiento literario en que se situó su obra de madurez. La obra es Poe Amar, de 1937. Augusto Guzmán fue narrador, crítico literario e historiador. Es decir, que mezcló tanto el arte literario como la historia. Pertenecía a la generación combativa, que surgió tras la terrible experiencia de la guerra del Chaco y del posterior proceso de inestabilidad política y social que impregnó el arte y la cultura de Bolivia a lo largo del siglo XX. La obra es Prisionero de Guerra, de 1937. Figuras importantísimas en Bolivia, porque los tres nacieron en Bolivia. Yolanda Bedregal fue artista o escritora boliviana. Adela Zamudio también fue artista boliviana, poetisa. Y Claudia Lars, que fue poetisa salvadoreña. Adela Zamudio fue poetisa boliviana, la constante vocación de su activismo, sin embargo no llegó a oscurecer el valor intrínseco de su obra poética que se situó entre el romanticismo y el modernismo. Como homenaje y reconocimiento a su labor en pro de la igualdad de géneros, Bolivia celebra el Día de la Mujer el 11 de octubre, que fue el nacimiento de Adela Zamudio. La obra es Dos Rosas, de 1860. Claudia Lars fue poetisa salvadoreña, una de las escritoras más importantes de la lírica en Hispanoamérica. La obra es La Casa de Vidrio, de 1942. Dos escritoras importantísimas, muy conocidas. En el ámbito iberoamericano y hispanoamericano, más concretamente, que son primordiales para comprender la literatura femenina de la era contemporánea, en todo el ámbito iberoamericano. José Luis González fue escritor puertorriqueño, militante marxista, se acercó al pensamiento marxista y partidario activo de la independencia de Puerto Rico. Pero yo lo comento que soy historiador no con respecto a España, porque Puerto Rico fue colonia española hasta 1898, cuando España perdió la guerra hispano-estadounidense, en la cual Cuba, Puerto Rico y el resto de colonias de otras zonas dejaron ya de ser o pertenecer a España. Y Puerto Rico es el estado número 51. Su producción narrativa reflejó los problemas de las clases menos favorecidas de su país. La obra El hombre de la calle, de 1948. Juan Crisóstomos Lafinur fue escritor argentino, la obra es Curso de filosofía, Félix Valera y Morales fue escritor eclesiástico y político cubano, la obra es Lecciones de filosofía, de 1818. Y Mariano Melgar fue poeta peruano, considerado uno de los fundadores de la literatura peruana contemporánea. Tuvo influencia neoclásica, pero escribió poemas amorosos. La obra es Poesía de Don Mariano Melgar, de 1878, que se publicó póstumamente. Muchos de ellos, bueno, pertenecieron al final, sobre todo los últimos que he nombrado, al Romanticismo, salvo Melgar, que su formación fue neoclásica, aunque él escribió temas amorosos relacionados con el Romanticismo, que era lo que comenzó en la primera mitad del siglo XIX en Europa y en España y también se extendió por todo el continente americano. Lisandro Alvarado fue polígrafo venezolano, pero médico de profesión, y su producción literaria incluyó diversas materias dentro de su obra, la psicografía, etnografía, historia y psicología, y la psicología es una de las materias primordiales para la salud de los seres humanos. La obra es Ideas sobre la evolución del español en Venezuela, de 1903. Esa obra pertenece al ámbito de la lexicografía. José Enrique Rodó fue escritor uruguayo. Liberalismo y Jacobinismo es la obra que se publicó en 1906. César Dávila Andrade fue poeta ecuatoriano. Su obra se caracterizó por un intenso lirismo y por un gran poder imaginativo. La obra es Arco de Instantes, de 1951. Andrade unió lirismo e imaginación en su producción literaria. Samuel Blixen fue escritor uruguayo. La obra es Desde mi Butaca, de 1892. Cuatro escritores importantes en todo el ámbito hispanoamericano o iberoamericano. La cultura iberoamericana vino representada por Brasil. Mariano de Andrade fue poeta crítico e investigador brasileño. Perteneció al modernismo por su actividad innovadora y experimental. La obra es Amar, verbo intransitivo, que se publicó en 1927. Francisco Gaviria fue poeta salvadoreño. Perteneció al romanticismo literario y más tarde al modernismo. La obra es Cuentos y narraciones de 1931. Dos escritores importantes en todo el ámbito de la literatura iberoamericana. Por último, voy a nombrar a dos historiadores. Gabriel René Moreno y José Gil Fortou. Gabriel René Moreno fue historiador y polígrafo boliviano. La obra es Los últimos días coloniales en Alto Perú. Y José Gil Fortou fue historiador, escritor y político venezolano. Uno de los principales divulgadores del positivismo en su país. La obra es Filosofía Constitucional de 1890. He hablado de literatura. He hablado de filosofía. Y por último, ya he nombrado a dos historiadores. Es decir, que he hablado de historia. Comento que yo soy historiador. Si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo de las ciencias sociales en Iberoamérica. Darle a like, suscribiros, poner comentarios. Y luego voy a repetir que soy historiador. Finalizo y os mando saludos.